¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¡Que estamos tranquilos! Ya, vamos al avión. Al avión, al avión. Sí, sí, sí. ¡Otra! ¡De la derecha! ¡Entran al avión! ¡Está bien el avión! ¡Mátalo! ¡Lanza esa madre, güey! ¡No entraba! ¡Cúbranse en algo! ¡No se asomen a la puerta! ¡Oye, güey! ¡Lanza tu UAB, Martín! Espérate, ¿cuántos quedan? Ya lo viste, ya lo viste. ¿Dónde? Yo no. Vamos estampando. Estás cerrando el círculo. Ya estás corriendo. ¡Muévense, muevense! ¡Vamos por ellos, por ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! Son dos, ah, con dos subidas son dos. Creo que hay uno. Sí, pero no viene con los otros muros. No, el helicóptero no viene con los otros muros. Bueno, ahí estás, ah, los tiros enfrente. Alguien más disparó. ¡Sniper! ¡Ay, me dio a mí! ¡Ay, me dio a mí! Tengo una... ¡Yo tengo placa! ¡Yo tengo placa! ¡Sí, entiéndela! ¡Una! ¡Una! ¡Una no más quiero! Aquí está. No, agarra piezas más porque... Se sobrepó. Lo cinta de la pelea más. Se sobrepó. Una pelea más. Un arzo ahí. Me detiene. Derecho. Casi lo paco. Cumbres en un árbol o malo, caido, 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 son dos, otro, se cayó, levántalo, puta madre, si, caímos, oh ese sniper güey, son dos martinés, son dos, en el carro, atrás, gracias, gracias, y si lo alcanza, si lo alcanza, vamos, 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 es de él, es de ellos, buena muchachos, te flaqueas, cuido la derecha, estoy corriendo un huevón por la derecha, lo vi, marcaselo, ya, ahí está todavía, ahí te va a salir martin, ya, Uy, qué buena, buena güey, buena güey, buena güey, bien, 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 oh el güey los estaba buscando güey, no sabía dónde estaba, desde el cielo me salió una lágrima, si, si, el pute de helicóptero está chocando con el puto de acá, pendejo lo vas a estrellar, ah, 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 ah Me parece un buen final, señores. Gracias por ver con ustedes. Sí, 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 muy bueno. ¡Venga, bien! Para que duermas a gusto, y en gas. Sí, sí. Mira, maté tres, ya ve. ¡Hizo algo! Ahí estuviste, coche. Sí, sí, sí. Ok, muchachos, mañana. Sí, señores, ha sido un susto, como siempre. Chelatón leve, mañana, Chelatón light. Light, Chelatón light, exactamente. Ya no estamos para Chelatones antes de mudarse, ya.